Hola, hola, ¿qué tal chicos y chicas? Les saluda su amigo Sanforta y les traigo una nueva plataforma de cuantificación. De hecho, es una de mis temáticas favoritas para sacar ganancias. Vamos a comprobar el tiempo que tiene funcionando esta plataforma, para eso vamos a pegar el link, buscamos y vemos que tiene cero días funcionando. Es decir, acaba de salir, hace unas horitas acaba de salir, quiere decir que la plataforma es nueva. Y cuando es nueva, la plataforma nos da beneficios. En este caso chicos, si te das cuenta hice una recarga de 15 USDT, pero aparte también tengo 15 más. Hice la recarga de 15 USDT para poder cuantificar esa cantidad, que sería de 13 dólares en adelante, pero mira brother, me acaban de dar 15 USDT más. Es una bonificación por ser una de las primeras personas que están recargando y están invirtiendo. Una vez que nos registramos, vamos a clicar acá en recargar y vamos a seleccionar la moneda que queramos, ya sea en TRX o USDT. Copiamos esta dirección y a esta dirección es a la que vamos a recargar, ¿ok? Y una vez que hagas la recarga, clicas acá en recarga completa y retrocedemos. ¿Qué es lo que hay que hacer en esta plataforma chicos? Simplemente con un clic, pues vámonos acá a la pestaña de cuantificar y acá con un clic vamos a estar cuantificando lo que hemos invertido. En mi caso serían 15 USDT y me van a dar el 25% de esos 15 USDT. Cada día puedo cuantificar una vez y cuando pasan 24 horas nuevamente puedo cuantificar. Por ejemplo, yo ya deí clic aquí en cuantificar y tengo que esperar 17 horas más para poder volver a cuantificar y recibí el 25% de los 15 USDT. Y eso voy a recibir todos los días. Vamos a clicar acá en registro de la transacción y vemos que con esa cuantificada hemos ganado 3 USDT con 67 USDT. Con esto confirmamos que tiene un buen porcentaje de ganancia y aunque la plataforma sea de alto riesgo hay que saberla aprovechar. Como confirmamos que recién acaba de salir hoy, es ahí donde podemos aprovechar. Ahora sí vamos a nuestro perfil y clicamos en retirar. En total teníamos 18 dólares con 60 y pico centavos. Vamos a poner acá y vemos que hemos hecho el retiro de 18 dólares con 67. ¿Por qué no grabé el retiro? Porque pensé que estaba grabando y estaba en pausa chicos, lo siento. Pero en conclusión, pues ustedes ponen la cantidad que quieren retirar acá. El mínimo de retiro es de 1 dólar y también puedes retirar en TRX, no hay problemas por eso, puedes retirar desde 2 TRX. Luego vas a ingresar acá a la dirección TRC20 y acá pones la contraseña de retiro. Como les comprobé chicos, hice el retiro de 18 con 67. Ahora vamos a nuestra billetera para confirmar que ha llegado ese pago. Pero antes te recomiendo al 100% que invites a tus amigos. Para eso vas a perfil y clicas acá donde dice invitar amigos. Copias este link y se lo envías a tus amigos por cualquier red social que prefieras. De hecho nos están dando una buena bonificación por cada amigo que invitemos. Recibiremos el 10% de lo que nuestros amigos estén recargando en su cuenta. Ahora si esos amigos invitan a otros amigos, recibiremos también el 2%. Y si los amigos de tus amigos invitan a otros amigos, recibiremos 1% de lo que ellos estén recargando. Y ahora si vamos a nuestra billetera para confirmar si ha pagado la plataforma. Y como puedes ver tenemos un pago de 18 dólares con 67 centavillos. Como puedes ver tiene la fecha de hoy y la hora actual. Con esto confirmamos que la plataforma está pagando. Sabemos que es nueva y también sabemos cómo usarla. Y es lo básico que necesitas saber de esta plataforma. Pero si tienes alguna duda por favor déjamelo aquí en la caja de comentarios. Sin más que decirles, se despide su amigo Sanforta y nos vemos en el próximo video.